Enrique, cuéntanos sobre tus antiguos vlogs, Iquitos, con doble Z, Iquitos, con K. Cuéntanos, aparte de eso, que más otros vlogs tenías, ahí por ahí, escondidos. Bueno, en Iquitos City, con los que comencé, básicamente me abocé a ese durante buen tiempo. No sé, al mismo tiempo no he creado otros vlogs porque me puse a escribir libros, con la esperanza de que publicara en la ciudad. Y hasta ahora sigo escribiendo libros, y aún se mantengo en la esperanza de que me publique en la ciudad. Sino que después ya me abocé más a estar en casa, pensando en historias largas, novelas largas, que ya dejé los vlogs. Y ahí un tiempo, como te queda la nostalgia de ser un vlogger, porque te gusta el mote, el vlogger. Eso era bien. Ya pues, quise retomar algunos. Empecé uno, que empecé otro, que ni recuerdo el nombre, que trataban de ser de Tejaikus, y creé uno que era de Tejaikus. Yo por lo menos te diré que sí me acuerdo los nombres de todos mis vlogs, pero de algunos no me acuerdo las claves para entrar. Pasa, a mí te había pasado. Incluso, de esos anteriores, es que no me acuerdo ninguno. Su cuenta propia tenía, pues, en un vlogger, en Google. Y nada, el Heiko duró como dos meses y lo dejé. No porque, ah, pucha, no me visitan, ni nada de eso. No, simplemente así, lo dejé. Otro vlogger, otro vlog patajero. Y así, había otro de cuentos cortos también, que supuestamente trataría de, ¿cómo llamar? De 50 palabras en menos, no más de eso. También duró sus tres meses, ya lo dejé. Y así estuve. Creo que después creé otro. O sea, más o menos en qué año empezó usted. Con Iquito City, pues, comencé todo en Brasil en el 2008, media o final, en el 2007, Brasil. En el 2008 ha sido. Porque hasta el 2009, 2010, 2009, les dejé algo por ahí, Brasil. Todo el 2010 me la pasé vago, inscribiendo. No, no me alejé completamente de la web. Y el 2011 retomé algunos vlogs. Y ahorita, bueno, como te digo, habrán sido unos, a ver, que recuerde, porque creo varios, unos cuatro, habrán sido, de los cuatro recuerdo, tres. Hay uno, vaga, que no, no, ya ni sé de qué quería que trate. Y nada, en los tres los dejé. Y ahorita... ¿Has retornado? He retornado este año. Más, como te digo, nuevamente por la nostalgia. Este, por la explosión en Facebook. El Facebook es una gran plataforma. Al margen de que los contactos que tienen te publican cada estupidez. Dos segundos. Este, prefiero yo publicar estupidez, pero que al menos den risa o que tengan pensado. Este, o fotografía que me... Ah, ya, es un detalle importante. Este, desde el año pasado me ha enamorado de la fotografía. Me ha encantado. Gracias a un amigo que también está pasando la fotografía y le ha acompañado. A difícil, o sea, siempre, siempre surge el amigo que te dice, vamos a tal sitio, vamos a tomar una foto. Claro. O sea, me ocurrió ir a la cartera, necesitaba una foto al atardecer y la acompañaba. Y gracias. Y lo que él me contaba de algunos fotógrafos en nombres y páginas que me decían que visite, empecé a revisar y me encantaron. Y me ha interesado completamente. Tengo una camarita más fregada que la tuya. Y no, no, estoy tomando fotos, pero no subo nada a la web. Porque no todavía mereces subir eso. Más me dedico a estar mirando, buscando fotografías. En cierta forma siempre estuviste, pues, interesado en el aspecto gráfico del blog, ¿no? O sea, no solamente te interesaba el contenido, el texto, sino también la compañía gráfica, visual. Claro, eso lo aprendí de una amiga que alguna vez cuando vio Iquito City, en sus comienzos, en sus comienzos, su plantilla, era blanca y el título. Me dijo que le gustaba, pero que, como a ella también le gustaban mucho los blogs, decía que son mucho más llamativos, más emocionantes, entre comillas, que contra uno con personalidad. Así que dale personalidad a tu blog, dale algo que se diferencie. Y en ese momento, como tengo dos amigos artistas, ellos que me hicieron un dibujo, y en Iquito City hicieron un dibujo, este, de los tres personajes, y con eso empecé a subir. Y así en algunos posts también les pedía que hagan dibujos y subía dibujos de esos, o incluso fotografías. Claro, recuerdo que en algún momento me pediste una fotografía para usarla también, que tenía esas rotativas que estaban ahí tirando. Y bueno, los demás, también traté de hacerles con algo de personalidad, entre comillas, pero les dejé muy rápido. Este último, Raxopop, el que ya tiene su... Ahorita en realidad lo estoy reestrenando, se puede decir reestrenando. Porque lo había comenzado tratando de escribir sobre, este, yo, y algunas tonterías de vivir solo, y que el perro habla, y que te alucinas sin fumar, y que sí. Este, lo dejé, pero no porque, o sea, para cerrarlo, simplemente por cosas de trabajo, lo que se me había ocurrido es escribir una historia corta. Me pasé todas las semanas, este, en abocada de esas historias. Terminé la historia y otra vez a pensar en artículos para el blog. Dime, ¿los blogs antiguos están disponibles todavía, están online? Tienen cuentas, están online, no creo que les, no les he eliminado, no están por ahí, pero como te digo, no recuerdo ni, la verdad no recuerdo ni el nombre. Como este, tres bloques, qué sé yo, este, haikuikitos.blogspot.com, no sé ni cómo te llaman. Bueno, este, dejemos un rato lo que es blog, redes sociales, cuéntanos de tus libros, la literatura, que te gusta leer y escribir. Sí, de lector, soy más crítico que lector, en el sentido que no leo tanto como debería, como debería ser alguien que quiere ser escritor. Sí me enamoré de las novelas de Haruki Murakami, y eso viene desde hace años, el escritor japonés. Ya. Este, obviamente, por nombre. Este, y de ahí, este, más friki, empecé a leer a Tolkien, y a J.R.R. Martin, este, por Gayser Strong, por la, por el motor fenómeno en HBO. Sí. Y este, y lo clásico, claro, que tenía una, una deuda con la literatura peruana, no leer a Vargas Llosa, el año pasado comencé, a ver, Vargas Llosa te da una lección increíble, eh, qué sé yo, pero la novela que, que puede ser la, la, la que marca un antes y después, creo que cada persona tiene su novela que marca un antes y después, o sea, que es esta novela, es la que me cambió, me escucha, me hizo amar mucho más la literatura, o, o que me disteca un montón, qué sé yo, eh, para mí fue Cien Años Soledad, eh, que lo curioso de esta novela es que, en la secundaria te mandaban a leer, entre un montón de libros que te mandaban a leer, ni o sí, que... Pero por lo general leen una versión reducida, ¿no? Bueno, te mandaban a leer, a usted el resumen, pero lee Cien Años Soledad, hasta el alquimista te mandaban a leer, este, no miento, no te miento, el Cien Años Soledad me agarré y creo que tenía 15, 16 años y me aburrí. Y lo dejé, fue un, es completamente una falta de respeto, pero me aburrí. Y, 10 años después, eh, volví a agarrar la novela sin que nadie me obligara, dije, voy a leer a, a, a Gabriel García Márquez, sería bueno comenzar con Cien Años Soledad. Bueno, novela me tacó el ancho, eh, me revolcó, increíble la, la narración en sí que es la historia y... Sí, eh, una, para mí una novela así, densa, difícil, digamos, de leer, pero a la vez muy placentera, es de La Casa Verde. La Casa Verde es muy compleja. Es de la que me falta leer a Vargas Llosa. Les tengo esa, Conversación en la Catedral, estoy en deuda. Ahorita solamente habré leído unas 4, 5 novelas y estoy en proceso de leer más. Sí, como, entre el periodo friki, poder agarrar todo el que le ha agarrado a la gente de Vargas Llosa. Incluso he evitado las novelas de Stephen Mayer. Y menos también los Harry Potter. Y eso que tenías, porque hay unos cuentos vampirescos, ¿no? Ah, uno siempre es 10 superiobas, pero es propio de, de la estupidez de la adolescencia. Este, y nada, en lo que, en la parte de escribir, este, tratar de publicar, no. Eh, la novela que escribí una, ganó un premio online, en, junto con otros 25, o sea, el paquete, el, pues, el premio costaba en que te publicaban a ti y otros 25. De los tantos que participaban. Bueno, entré, está publicada en la, en la web, no sé si se vende, no tengo noticia. Este, de ahí intenté publicar en Tierra Nueva, me dicen, más, intenté en Tierra Nueva con dos, dos, tres novelas, un cuento, dos novelas de un cuento corto. Eh, no, me dijeron que por el momento no. No, no, yo sé, yo sé los editoriales. Y, nada, seguí concursando. Es que no te presentó Paco Guardales, ¿no? También, es que me he dicho, que te presenta Paco Guardales. Eh, no, me fui a presentar yo solo, traté de, 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 de explicar los beneficios de, para Tierra Nueva, de que tenga, a, 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 a. salieron los resultados en marzo y no gané, y así estamos, va a haber otro concurso para mitad de año y creo que el de Copés a final de año, se abre la convocatoria, estamos ahí y los planes es eso, seguir escribiendo, seguir intentando, y a la vez el blog, sinceramente a diferencia del año pasado y la anterior a ese, cuando intenté regresar, entre comillas, este año sí me emociona más, porque me agrada más la idea de cómo quiero llevarle a los post, tratarse más relajado, tratar de ser más criollo, si se puede decir, más chusco, incluso, más suelto, sin tantas reglas como que me quería poner antes, no solo historias cortas, sino cualquier cosita que vea en la calle o de lo que me interese hablar, si me interese hablar de algo, lo voy a escribir bueno Enrique, entonces, te seguiremos leyendo, ahí estamos, ojalá, ya, nos vemos, listo amigo